Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Las más ricas tortas y pasteles son de Mircodoni, con el cariño de siempre. Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Con peleas tipo batalla campal, culminó esta madrugada fiesta por aniversario del distrito de la banda de Chilcayo, donde se presentaba la cantante Marisol. Las botellas de cerveza volaron por los aires, así como los puñetes y las patadas. Atrapan a mujer que ingresó a robar en clínica las Mercedes en Tarapoto, dijo que estaba ebria y pidió perdón. Cámaras de vigilancia registraron que haciéndose pasar como paciente, se apoderó de laptops y celulares. Fallece dirigente agrario y exalcalde de Kakatachi, Wildertan Ríos, luego de voltearse la embarcación en la que viajaba por el río Cainarachi. Sucedió cerca de la localidad de San Miguel de Achina Misa, cuando regresaba de un terreno de su propiedad. Apafa de la Institución Educativa Santa Rosa denuncia que feria de aniversario de la banda de Chilcayo ha invadido su propiedad. La directiva llegó este fin de semana hasta el terreno donde se levantará la moderna infraestructura del colegio. Señaló que productora de eventos no le solicitó permiso, pero que utilizan dicho espacio como cochera privada, donde cobran altos montos de dinero. Luego de coronarse campeonas de la Liga Peruana del Fútbol 2023, arribaron a Tarapoto las integrantes de Biabo Fútbol Club. Las mismas fueron recibidas por amigos y familiares que llegaron hasta el aeropuerto de Tarapoto con pancartas y gigantografía. Vecinos del Girón, Perú, donde se construye obra de colector, se llevaron la peor parte durante torrencial lluvia que cayó el fin de semana en Tarapoto. Aguas pluviales inundaron algunas viviendas. Anuncian construcción de viviendas gratuitas para 500 familias de modestos recursos económicos en la provincia de El Dorado. Modesta vivienda del malecón Cumbasa en Morales a punto de colapsar. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Mirco Doni. Las más ricas tortas y pasteles son de Mirco Doni, con el cariño de siempre. Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Dicen que a todo lo obtenemos fácil. Que no nos esforzamos para ser profesionales. Que no sabemos lo que queremos. No es que queremos. Queremos ser capaces. Capaces de hacer mantenimiento de vehículos automotores. Capaces de fabricar elementos mecánicos y máquinas. Capaces de realizar instalaciones eléctricas y electrónicas en el tractor. Capaces de ejecutar levantamientos topográficos. En un instituto con talleres y laboratorio de fabricación digital. CEPRE Nororiental. Es momento de ser capaz. Inicio de clases. 8 de enero 2024.